Frente al auguro permanente del fin del capitalismo, asistimos a una nueva crisis que amenaza, como en situaciones anteriores, no con el derrumbe del sistema, sino con su reforzamiento, que se traduce en un incremento en la concentración de capital provocado por el necesario control del mercado y la influencia predominante de su industria cultural. Esta realidad, que pone de cabeza a pueblos enteros, obliga a los revolucionarios del mundo a reflexionar y a revisar la teoría que sustenta la revolución y el carácter de la acción política que ha de emprenderse. Ahora, ¿cuáles serán las premisas fundamentales del marxismo que debemos rescatar para entender y enfrentar esta realidad? Militantes y pensadores latinoamericanos que participaron en el primer encuentro de economía política marxista desarrollado recientemente en Caracas, Venezuela, nos responden. Una de las cosas que hay que rescatar o no rescatar, insistir en llevar adelante bajo la teoría marxista, es el método y evidentemente una serie de componentes de la teoría marxista, valga la redundancia. El método, porque el método nos garantiza ir al fondo de las cosas, ir a lo concreto, como decía Marx, encontrar la esencia de las cosas y a partir de eso captar qué es lo importante en la diversidad de elementos y de relaciones que se encuentran en la realidad. Porque entender la situación de Venezuela implica estudiar, hacer un análisis profundo, en primer lugar, del capitalismo que tenemos. Sí es verdad que es capitalismo, pero es un capitalismo atrofiado y dependiente, dependiente, dependiente de paso no solamente de relaciones internacionales históricas, sino de un condicionamiento producto de que somos un país rentista, vivimos de la renta petrolera y eso ha creado una especie de condicionalidad que en realidad nos ha traído una serie de consecuencias. Un país importador, un país que no produce, un país que todo su proceso productivo, que sí lo tiene, es muy incipiente y más bien eso nos ha conducido a llevar adelante un proceso de dependencia exageradamente grande de lo que ocurre en otras partes del mundo. Si en otra parte del mundo hay una guerra, suben los precios del petróleo y eso nos beneficia. Y nos olvidamos por muy largo tiempo, o por lo que dure eso, de tener que ponernos a trabajar y a producir. Somos un país básicamente de comerciantes y eso, bueno, las respuestas que da nuestra población hoy en día, que es una población aburguesada, no porque sea hamburguesa, sino porque en su mente está la necesidad de poseer cosas materiales y no del trabajo, el trabajo fuerte, el trabajo edificante, el trabajo que realmente hace humano al humano.